El monstruo de la ciudad No, 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 no No, 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 no Mi papá ya tiene razónuve Come, no Nosotros somos como las arepas de tofu esas que yo estoy haciendo Cómo, come mi amor, come Queremos conocer lo que no somos Ay caramba chico, francamente Habría sido buena idea Venimos para acá Es que nadie nos conoce, nosotros no somos nadie Somos unos tempranos más Ahí, vendimos el apartamento, el carro, el negocio, lo dejamos, todo, la familia. Tranquila, tranquila, olvídate de eso, con permiso. Venga aquí, ven. Tom, 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 tururum, 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 tum, 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 tum. ¿Qué te parece si traemos el dinero de Caracas, pagamos todas las deudas y hacemos marchar este negocio? ¿Y cómo hacemos nosotros para encontrar a los venezolanos que vienen aquí en Nueva York? Buenísimo, mi amor, aquí están todos. ¡Referendum! 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 Tenemos un restaurante venezolano, en Jackson High, tenemos arepas, cachapas. Gracias, gracias. Tenemos arepas, cachapas, tenemos piscardinas. Señora, usted ya firmó para nuevo un restaurante de un revocatorio. Mire que ahora están diciendo que las firmas anteriores son ilegales. No, dime aquí, dime aquí, yo voy a firmar. Porque estemos lejos tenemos que hacer algo para sacar a este presidente. ¡Referendum! 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 Tenemos cacazo, cabellón, tenemos... este... el grupo de parchitas. ¡Referendum! 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 ¡Oscario, Oscar! El dinero que teníamos en Caracas no existe más. Se lo presteaba a mi prima Chela cuando la votaron de PDV. Pero como no tenía prestaciones ni seguro, no tenía como pagar el puerto del muchacho y el alquiler con vos. Como es obvio, pues no tenía como pagar. Esto es lo último que nos queda. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver. ¿Cómo te fue en la salida de la noche? No, mi amor, ¿en serio? Tiene razón, usted ya tiene suficientes criterios como para escoger a sus amistades. Mismo no es menos que nosotros, como usted dice. Yo lo siento mucho, mi amor. Sí, tengo mucho que... Cuidado. Tranquila, podemos seguir intentándolo Nos hacemos conocer por todos los venezolanos De Brooklyn, de Manhattan Y los invitamos aquí Hacemos un brunch Un brunch all you can eat ¿Qué tal? ¿No vamos asegurándola aquí en tela? ¿Ah? Ahora Sí, va a haber dos cervecitas Dos cervecitas ¿Sabes qué? La ensaladita de gallina Una ración Excelente Yo creo que es la persona preferida para este proyecto Suyo ¿Qué le pareció? Estaba pensando Bueno ¿Qué hacen los chavistas por aquí? Gloria Tú no has inquietado a esta gente Bueno mi amor Nosotros mandamos Invitación E-mail Mandamos Llamamos por teléfono A todos los venezolanos ¿Qué quieres que haga yo? Tranquilo, chico ¿Cómo es? No se pa' la de Paiso ¿Quién está? ¿Envie? Un paso atrás Fuera 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 ¡Llávelo se va! De este universo sociedad específica Utiliza sistemas arcaicos Desmoronando ciudades enteras Dejándolas en polvo después de quemarse en candela Pues así es Venezuela Sobre mi esfera